La División de Arrestos Especiales del Cuerpo de Investigaciones Criminales de la Policía de Aguadilla logró el arresto de un hombre acusado de tentativa de asesinato quien figuraba entre los 10 más buscados de la región. Detalles de inmediato. El arresto de Rafael Peyot Hernández se produjo en horas de la madrugada en el barrio Ceiba Baja de Aguadilla. El hombre está acusado del intento de asesinato de una mujer a la que supuestamente acechaba y cuya residencia escaló en el 2012. Específicamente el 27 de agosto del 2012, utilizando un machete, penetró a una residencia y allí le infirió una herida cortante a una dama, Jenny Nieves Vélez. La información que tenemos es que esta persona la conocía y que la había acechado ya en ocasiones para cometerle estos actos. Por tal situación y por la peligrosidad de este caballero, esta persona figuraba como uno de los 10 más buscados en nuestra región policía de Aguadilla. Y hoy se logró el arresto del mismo. Las heridas cortantes con machetes se infligieron en el área del cuello de la fémina, según se desprende de la investigación de la agente David Rivera del Distrito de San Antonio. También se sostiene que entre la víctima y el victimario no había una relación de pareja. El arresto de Peyot Hernández, contra quien pesaba una fianza de 200 mil dólares, fue diligenciado en el Tribunal Municipal. El escalamiento, apropiación ilegal, también se acusó de daños y tentativa de asesinato. La dama, la información que tenemos, está recuperada y se encuentra fuera del país en estos momentos. La División de Arrestos Especiales efectuó el arresto contando con la cooperación de alguaciles federales. Para Noticias Wale 12, Luis Ortiz y Joan Mari Feliciano.